Somos tres para compartir, somos tres para descubrir, somos tres para investigar historias atrapadas en algún lugar, mundo de sorpresas maravillosas, ver cómo cambian los bichos las cosas, experimentos, grandes inventos, dibujados en el cuaderno, somos tres para imaginar, tres amigos para jugar, de dónde vienen, hacia dónde van, cuántas preguntas para contestar. Somos tres para compartir, somos tres para descubrir, somos tres para investigar historias atrapadas en algún lugar, un, dos, tres, a descubrir. Bueno, primero se tiran las piedritas, así, después se agarra una y se la tira al aire y mientras esta está volando se atajan las otras y así con dos. Vamos agarrando una a una. ¿Quién te enseña a jugar a esto? El tío, cuando vino de visita. Bueno, ahora se pone más difícil. Ven, dos y dos, después tres y una y a lo último las cuatro juntas. No, tenés que agarrar una mientras la otra está volando. Necesitamos otra piedra. Yo sé, anda ahí. ¿En serio? Anda a traer. Ahí vengo. Las piedras están en todos lados. En las calles, en las calles, veredas y construcciones, en las playas, lagunas, campos y montañas, o en las cuevas y volcanes. Las llamamos piedras, pero los que las estudian las llaman rocas. Una roca está formada por uno o por muchos minerales. Tienen distintas formas y tamaños. Algunas existen hace mucho tiempo y otras se formaron hace poco. Hay rocas que se encuentran fácilmente y otras que son tan difíciles de encontrar que cuando las descubrís son como un tesoro. Mirá, es que es suavecita. Mirá, por esta pasa luz. Y por esta no. ¿Y si las separamos? ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, la verdad que sí. Con mi hermano encontramos unas piedritas y las queremos ordenar. Bien. En vez de decirle piedritas o piedras, le podemos decir minerales. Y se pueden clasificar de dos maneras. Los cristales, como la pirita, o la obsidiana, que es un vidrio. ¿Cómo las podríamos ordenar en distintos tipos, algo así? Bien. Las rocas se pueden ordenar de dos formas. Digamos, una comercial, que pueden ser rocas, digamos, preciosas, semipreciosas o ornamentales. Y además, la científica, pueden ser donde se forman. Sí, que es plutónicas. Espérame. Sí. ¿Qué sería una piedra plutónica? Las plutónicas, cuando se forman en el centro de la Tierra, pueden ser piroclásticas, digamos que provienen de un volcán, o pueden ser sedimentarias que se forman por capas. Ah. De esa manera, podés clasificar vos las piedras. Vení, vamos a ver algunas y te muestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿y cómo hacemos para separarlas? Acá dice que podemos separarlas por su textura, por su brillo y por su transparencia. Puede ser que pase la luz mucho, poquito o nada. Si pasa la luz, es transparente. ¿O sea, como esta? Sí, sí. En esta pasa, pero no tanto. Entonces es translúcida. En esta la luz no pasa. Entonces es opaca. ¿La buscas? Sí. Acá está, mira. ¿Qué buscas? Busco algo para poner las piedras y que quede lindo. Tengo una idea. ¿Y si lo ponemos y es transparente? ¿Opaco, translúcida? Busca los nombres a la compu. ¿Esta cómo se llama? Esa se llama lápiz lazuli. Bueno, no sé. Bueno, no sé. ¿En azul? Para, estoy pensando. Pinté de celeste. ¿Esta cómo se llama? Esa se llama cuarzo. El color de las rocas está relacionado con los minerales que las forman y también con el reflejo de la luz sobre ellas. Hay rocas que la luz las atraviesa, otras que no, y otras de distintos colores que reflejan la luz blanca o un color de la luz. También puede pasar que el color dependa de los materiales en las rocas, como en esta roca llamada lápiz lazuli, que es azul. Pero puede también tener piscas de amarillo, plata, gris o blanco. Pero el verdadero color se ve cuando se raya la roca sobre una superficie y resulta que a veces el color que se ve es distinto del color que es. Por ejemplo, la pirita de color amarillo tiene raya negra. O la hematita especular se ve negra y su raya es roja. Hay una tabla que mide la dureza de una roca del 1 al 10. La 1 es la más blanda, como el talco, que se puede rayar con la uña. Otras con monedas, otras con cuchillos. Y la 10 es la más dura y que son los diamantes. Solo se rayan con diamantes. ¿Y qué hacemos con estas? No sé. Yo sé. ¿Me seguís enseñando? Sí. A ver. Se tira los piedras. Agarra una ala, ¿eh? Y se tira a pie al que agarrarla. ¡Oh! ¡Ja! No sé. ¡Alto ya! Gracias por ver el video.